nos pasamos toda la vida aprendiendo y a veces me pregunto si podemos aprender a caminar a hablar a escribir a relacionarnos si vamos creciendo y no dejamos ni un solo día de aprender cosas será que también podemos aprender a amar pero amar de verdad de ese amor que mueve montañas y lo que haga falta ese amor profundo que no se puede explicar con palabras que te convence de que todo se puede transformar y lo más importante de que merece la pena transformarlo que te lleva a priorizar la vida de las personas que quieres por encima de tu comodidad que te remueve las entrañas ¿tú sabes amar así? que bonito y que necesario querer así hasta el extremo a cualquiera ser capaz de dedicar la vida para que todas las personas tengan de verdad una vida plena ser familia hijas e hijos de un mismo amor que se note porque si nos pasamos toda la vida aprendiendo será que también podemos aprender a amar ya tenemos un buen maestro y lo más importante ahora se acuerdan de la vida y lo más importante de la vida sonar Gracias.